¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Playstation 4 está empezando a rebajar su precio Más de 100€ en todo el mundo Y es que atentos todos, por el momento esta nueva promoción No se ha aplicado por ejemplo aquí en España Pero se aplicará, ya os digo yo que se aplicará Y es que Playstation 4 se aproxima a su ciclo final Antes de dar paso a la siguiente generación de consolas A Playstation 5 Ya sabéis que los rumores sobre la nueva consola no han parado de sucederse en los últimos meses La actual consola de Playstation, perdón, de Sony Pues sigue teniendo muy buena salud Y sobre todo tiene grandes lanzamientos para 2019 No obstante la compañía quiere dar por decirlo de alguna forma el último reón ¿Cómo va a conseguir esto? Pues bajando de precio el modelo Slim básico 100€, casi nada Ahora se puede encontrar en una promoción por ejemplo Que de momento no está incluida aquí en España A unos más que atractivos 199€ Y ahí se quedaría el precio de la consola De este modo parece que Sony empieza a preparar el terreno Para intentar acercar nuevos compradores de cara a la Navidad Lógicamente de todo lo que supone esta campaña navideña Y antes de dar el salto a la nueva generación Pues quiere que la gente compre su consola para aumentar las ventas Como ya ocurrió en el pasado con Playstation 3 Cuando salió Playstation 4 y esto es normal La verdad es que por 199€ Pues ya es un precio que Con los juegazos que se vienen y los que hay Pues es muy recomendable sinceramente Así que ya sabéis Esta Navidad Si queréis compraros una consola Playstation 4 Va a estar más barata que nunca A 199€ Incluso con promociones seguramente que encontramos por ahí Ya os iré informando Pero que sepáis que se van a venir ofertas Impresionantes Muchas gracias Dejar vuestro like Compartir la información en vuestras redes sociales Y sobre todo suscribirte con campanita Para estar las 24 horas informado del mundo de los videojuegos Y ya sabéis que podéis apoyarnos Haciendos miembros del canal Hasta la próxima Chao Y recordad Si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!